Invenciones en materia de salud en Moja sobrepasan los 650 millones en la construcción de centros de atención primarias en Cena de Madera, La Hermita, Juan López, Santa Rosa, Las Lagunas, Gaspar Hernández, Amado al Norte así como la ampliación de los hospitales y la construcción del primer centro clínico de diagnóstico público en nuestro municipio La provincia cuenta con un centro clínico de atención primaria construido y equipado con una inversión superior a los 87 millones de pesos que incluye áreas de laboratorio, consultorios de ginecología, pediatría, psicología, hospitalicia, medicina interna fisioterapia, odontología, elevando así las oportunidades de acceso a la salud de miles de familias pobres de la zona También tenemos habilitación, regulación y cierre de los mataderos y gente en territorio de la provincia de Espallá así como los operativos de visita semanal a domicilio con el personal de salud del Servicio Nacional de Salud coordinado por la Dirección Provincial de Salud de Espallá y la Gerencia de Área 2.4 de Espallá para la prevención del medio, el CICAP, el CICAP, leptospirosis y las demás enfermedades transmitidas por vectores en la totalidad de las ciudades de atención primaria tenemos un equipo que está trabajando constantemente para disminuir y mitigar lo que son estas enfermedades hemos logrado en los últimos meses la aplicación de 3.012 de vacunas de papiloma humano a niñas de 9 a 10 años de la provincia de Espallá lo que repercute a largo plazo la prevención del cáncer de culturismo en mujeres en edad productiva esta vacunación representa una inversión aproximada de 3 millones de pesos además se mantiene una cobertura de más de un 97% en la aplicación de las vacunas de sarampión, BCG, patina y ley venta valente, neumocombos, rotavirus mitigando la totalidad de las enfermedades respiratorias y arrecas que puede presentarse en nuestra población al igual que la desparasificación de los estudiantes de las escuelas, tanto públicos como privados para una mejor salud de los mismos los últimos 3 años se ha logrado una reducción significativa de la morbilidad y la mortalidad por veinte al igual que por la muerte materna en la provincia de Espallá el 70% de las prestadoras de servicios públicos y privados registrados hasta el momento están limitados a garantizar la calidad continua de los servicios de salud dentro de la provincia de Espallá aquí ustedes pueden ver algunas de las acciones, tanto en el hospital de la doctoría de Costa que ofrece servicio a toda la comunidad del municipio de Monca cuando pueden ver las remodelaciones de los hospitales que están en proceso y que parte de ellas ya han sido aplicadas generalmente cuando los hospitales están en proceso de remodelación que están funcionando a la vez se nota algún tipo de deficiencia en cuanto a los lugares que se están remodelando y por ende se complica diríamos la atención a la persona para poder darle una atención óptima pero debemos tener algún sacrificio yo creo que es el parte del sacrificio que estamos mostrando ahora pero hay áreas que están remodeladas en el hospital que hemos podido incluso mostrarles a ustedes acá en la que ya hay pacientes que se están ingresando en esas áreas donde de tener 10 camas por habitación con un sanitario común para todas esas personas ahora estamos brindando 3 camas con aire acondicionado y un área remodelada completamente para que la persona pueda estar allí y recibir un servicio de calidad en condiciones óptimas para lo que es la atención y salud Acceso Periodismo Sin Límites Canal 58 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!